...baloncesto del Distrito Nacional y bueno Gerardo, iniciando contigo, yo creo que superiores en muchos aspectos y en la profundidad también de la banca del equipo de Mauricio Valls, se pudo ver la supremacía frente al equipo de Bameso. Bueno, gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande y ganar este tan importante partido para escalar la primera posición. Segundo, buenas noches a ti, buenas noches a todos los televidentes. Bueno, tenemos una buena profundidad, somos un equipo que tenemos juntos ya 10 años, más de 10 años y en el superior tenemos desde el 2016. Sabíamos el gran equipo que tiene Bameso, los grandes jugadores que tiene y no vinimos a venir y a chelchar, no vinimos a dar 100% sabiendo los rivales que teníamos enfrente y gracias a Dios las cosas nos salieron bien y pudimos ejecutar en la ofensiva y defensivamente el plan que nos puso el entrenador. Juan Miguel, en la primera mitad te adueñaste del juego y en cada canasta señalabas a Buloba, ¿qué era lo que decías? No, primero, la gracia de Dios, no, tú sabes que Buloba es mío desde antes de esto, del superior y eso, siempre nos ha apoyado y eso. Y entonces la red, la red estaba prendida, él desde temprano, como ese otro día, que Villajuana contra Villamaría, pero una cosa sana, una cosa sana, excelente lo que está haciendo Buloba, que se me... Espero que la muchachita lo haga, porque eso trae más fanáticos y viene más y da más fuego al juego y eso es lo que está haciendo que este torneo se vea, que todo el mundo lo esté siguiendo. Ustedes son hermanos, hay complicidad, se conocen de mucho. Vamos a ser honestos, en el tercer cuarto, Juan Miguel te dijo róbate el show tú ahora. No, pero las cosas fluyeron, tú me entiendes, nosotros somos un equipo que el que en algún momento el jugador que esté caliente se la damos, no tratamos de, oh, la metiste tú, ahora la tengo que meter yo, no, no, del que está caliente se la seguimos dando y porque nos conocemos, somos una familia, tú me entiendes, así aquí no hay ego, no hay nada, aquí el que esté caliente es el que le dé para llevar. Bueno, eso se notó en el juego, felicidades, se quedan con el primer lugar, nosotros seguimos con...